Coincidiendo con el triduo oficiado por el director espiritual y párroco de San José, Pedro Villarejo, se presentaba el cartel anunciador de las fiestas del patrón y alcalde perpetuo de la ciudad, San Isidro Labrador. El cartel, una composición de imágenes, destaca en primer término la figura del santo teniendo como fondo la ermita y los campos de Estepona. La obra es fruto del fotógrafo local Manuel Parra, quien recogía el reconocimiento de la hermandad por el trabajo realizado. El cartel se descubría por parte del teniente hermano mayor, Carmelo Vázquez, y el director espiritual de la hermandad, Pedro Villarejo. Tras conocerse el cartel anunciador, el hermano mayor, Joaquín López, entregaba las pastas a la pregonera, María del Carmen Gutiérrez, para que colocase su pregón. La pregonera es magistrado juez de cana y titular del juzgado número 3 de Estepona y está afincada en nuestro municipio desde el año 2007.